¡Qué pase chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos la vista previa de los próximos aspectos que van a salir en el LoL. La verdad que son, en mi opinión, un poquito de relleno. Los de los avispas y la miel. La verdad que tenemos a Veigar, a Blitzcrank y a Vel'Koth, que no me lo esperaba que saliera Vel'Koth por aquí. Los nombres que les han puesto son un poco peculiares. Es Miel'Koth, Blitzcrank, con muchas Z por ahí en medio, y Rey a Veigar. ¡Ojo! Telita con el de Veigar. La verdad que a mí el que más me gusta es el de Veigar. Y por curiosidad, el de Vel'Koth, que tampoco... Bueno, está bien. El de Blitzcrank ni Funifa, no me acaba de convencer. Y estas son las nuevas skins. También han salido los Splashards, que os los dejaré publicados en Twitter. Y ahora vamos a pasar con el teaser in-game del nuevo campeón. Aquí estamos, en el PBE, en la grieta del invocador. Y tenemos aquí el teaser del nuevo campeón. Nos ha grafiteado la grieta del invocador, o nos ha hecho su firma, o ha hecho el rebelde. Y la verdad que está dejando Riot Games pistas por el mapa. Y dando señales de que el nuevo personaje, mago de tinta, se aproxima a la grieta del invocador. Así que habrá que estar atentos a ver qué cositas nuevas van saliendo por el mapa. Y qué nos van dando de pistas de cómo va a ser el campeón, o qué va a hacer con sus habilidades. Así que gente, estar atentos en el mapa y nos vemos en partida. ¡Chao!